Ustedes dos entendieron todo, me muestra el bucal por favor, me muestra el bucal. Todas nuestras transmisiones serán en homenaje a él. Las invito a saludarse. Zaragoza impartiendo las últimas instrucciones para el campeonato mundial Super Mosca de la FIB que se disputa desde el 28 de octubre de 2011 cuando la italiana Simona Galassi le ganaba 3 puntos en 10 a la francesa Nassi Cora en Cagliari para consagrarse como la primera campeona. Luego, todas fueron argentinas. Débora Dionisius, Jorgelina Guanini y esta chica Micaela Luján. Solamente 4 campeonas en 11 años ha tenido esta corona. Segundos afuera, primer round. Todo preparado. Amigos, amigas de boxeo, de primera a darse. 10 rounds o menos, campeonato mundial. Luján de Argentina, la más bajita. Con vestimenta púrpura y blanco. Irma García como buena mexicana. Con los colores de su patria. Rojo, blanco y verde. Avanza la zurda del departamento Jutitlán-Izcali en Ciudad de México. Con precaución, Micaela boxeó hacia adelante. No ha habido manos claras por ahora. Pero la iniciativa pertenece a la retadora. Que falla la mano izquierda. Están boxeando cerca de las cuerdas. Es una niña que va de menor a mayor. Le decimos niña porque le cuadra. Tiene apenas 23 años. Y debutó fuera del país porque no tenía la edad permitida para estrenar licencia rentada en Argentina. Por eso peleó en Colombia y peleó en México. Estuvo en el campamento de Erick Reynoso. Claro, en el Canelo. En el Canelo, en Guadalajara. Cuatro meses. Rosolín, la derecha, Irma García. Cuando boxeaba hacia adelante, Micaela. Ahora metió una buena izquierda a la mexicana. Tiene mayor longitud de brazos. Mayor alcance. Irma García. Ganó el título Mundial Gallo en 2013 de la AMB. A una buena, Janet Cuisilla Pérez. Y lo defendió dos veces. Ha perdido con Mariana Juárez. Con Guadalupe Guzmán. Con Jessica González. Último segundo desde el asalto inicial. No abandona el ataque Irma García. Mete la derecha en ganso. Campana se acabó el primero. Silvana. La primera diferencia para Luján. 10-9. Desde el primer minuto marcó la distancia. Boxeando del centro de Erick Reyn hacia atrás. Entrando con muy pocos golpes. Pero entrando y saliendo. Tomándole el momento, la distancia, el tiempo. Después fue creciendo. El trabajo de Irma García. Acercándose a la Argentina. Tratando de gestar alguna combinación con los golpes rectos. Asalto cerrado. Tratando muy pocas acciones. Pero dominando la Argentina. Mentalmente. Y geográficamente también el cuadrilátero. Segundo Rá. Viene de ganarle a Nathalie Delgado. Aquí por puntos en 10 vueltas. Mientras que Irma García. Viene de ganar por knockout técnico 2. A Cecilia Román. En Pachuca. Salió con toda la campeona. Le arrebató la iniciativa de entrada a Irma García. Pero retrocedió bien. La retadora. Toca de derecha. No, no, no. Y cae la. Golpe en la misca de Irma. Usted se gira y usted no le pegue. ¿Estamos de acuerdo? Pero escuchamos a Salagosa. Vamos, vamos. Como siempre. Casi que nos tapa. Con su gozarrón el referí. Bolea a la derecha Luján. Llavea Irma García. Que hizo una gran pelea con la bonita Bermúdez. En 2019. En tres arroyos. La noche en la cual Tito Alemos noció a Jorge Maromerito Páez. Ahí estuvimos. También supo enfrentar a la peleadora Rosarina. Mientras llega Luján con la izquierda. Quiere un boxeo más que en pista de Luján que Bermúdez comparando ese combate. Bermúdez se pesaba más al intercambio. Ha ido mutando en su estilo Micaela Luján. Que se reveló en los antiguos Santa Cruz cuando derrotó sorpresivamente para muchos a Débora Dionisius. No fue la mejor noche de Débora. Y ahí comenzó el camino que la llevó al campeonato. Previa igualdad ante Jorgelina Guanini en su primera chance titular. Zurda abierta de García. Que le había ganado a Marisa Portillo. El nombre que no salía. Antes de ser derrotada por la bonita Bermúdez. Ahí está el código QR para escanear. Háganlo ahora para hacer la tarjeta de la gente. Porque la doceo de primera está a cargo de Silvana Carcetti. También el segundo asalto se lo lleva la local. 20-18. Desde atrás. Sabe cuándo entrar y salir. Tocar y retirarse para no aproximarse a García. Se avientan, se avientan los óperes, los cruzados. Tú puedes hacer la pelea. Todo el tiempo la puedes hacer. Todo el tiempo la puedes hacer. ¿Vale? ¿Ya lo hiciste para allá? No hay que tener lo que quieras. Ellos son Adán Maldonado y David García en la esquina del Torbellino. José Ahumada en el rincón de Micaela Luján. La historia argentina versus México comenzó, Silvana, al 12 de diciembre de 1966. Cuando Horacio Cavallo le ganaba en el Luna Par por puntos a Efren el Alacrán Torres y defendía el campeonato Mosca de la AMB. Y usted debe recordar cuándo comenzó la historia del boxeo femenino argentina. Para el caso de Alejandra Oliveras frente a Jackie Nava en Tijuana. Una ignota, Eugenia. Para ese entonces. Con Carlos Tello en la esquina. Knockout 8. Knockout técnico 8. No me acuerdo exactamente si fue. Knockout dieron. Mayo 20 de 2006. Ahí comenzó la historia. Que hoy domina Argentina por 34 victorias a 13 ante México. Vamos a ver si puede revertir un poquito o emparejar, quiero decir, Irma García. Este dato estadístico desfavorable para las mexicanas. Toca bien de derecha Irma. Tiene experiencia, tiene oficio. Le falta más continuidad en el golpeo. Tiene 41. 18 años, sí. Le lleva a Micaela Luján. Buen anticipo de la retadora. Con derecha luego y con izquierda. Luján hace cintura, quiere acercarse. Le conviene en el cuerpo a cuerpo. La mantiene lejos. La mexicana. Que la complica con su postura de surda. Que ahí logró acertar una izquierda a Micaela Luján. Que cambia permanentemente de guardia. Se queja de un golpe en la espalda la campeona. Zaragoza hizo caso omiso. Mientras García pega retrocediendo. Lo hace muy bien con esa derecha. Acomete Luján. Trata de sacarse los golpes rectos del Torbellino. Cambió el plan Luján. Ahora va al ataque y avanza. Irma ya vea de derecha. Vistea. Se aleja. Campana. Final de la vuelta pausada. Continuamos con boxeo de primera. Boxeando. Con el jab. Boxeo estelista. Se lleva muy poco también. Este round. La mexicana. 19, 29 para Luján. 28 para García. Marcelo. Round 4. Irma García. Que no le dicen Torbellino por su boxeo. Sino por todas las actividades que realiza. Ha sido peleadora de kickboxing. Fue futbolista. Jugó en Pachuca. Es abogada y es policía. Tiene un físico formidable. Sí, para la categoría. Impecable. Ahí salió con todo Luján. Ella quiere transformarse en el Torbellino. Una verdadera atleta. Toca de izquierda al cuerpo García. Ahora Luján. Castiga con la izquierda y con la derecha. Chocaron las cabezas. O sea, redra la retadora. Salió a buscar el título. Con sus armas que son muchas y variadas. Decíamos que tiene mucho más oficio que Luján. Y por el momento se refleja eso en el ring. Aunque le empuje la juventud de la local. Tiene un boludo para el público. Equiparan un poco la cosa. Tiene un boxeo más frío, más pensado. Buena derecha y ya de Irma García. Luján la persigue. No la está encontrando en este lapso. Me gustaba más la Luján de la primera vuelta. Esperándola, abriendo el ring. Buena derecha en gancho de la mexicana. Bolea a la suya. La Argentina, cuando llega al cuerpo. Está protestando mucho Luján. Por golpes en la espalda, por cabezazos. Tiene que concentrarse más en su boxeo. La pupila de José Ahumada. Que otra vez vaya con la derecha. El anticipo del diestro de Irma García. Dando en el blanco. Cuando Luján ataca, presiona. Quiere desbordar. Último segundo del asalto. Toca de derecha a la campeona. Campana, campana, campana. Las espinas, chicas. Trabaja Silvana. Se hizo una telaraña con su boxeo, con su propuesta en Luján. Pierde distancia, pierde orden. Se lleva otro asalto. Irma García, 10'9". La mantiene a raya con la distancia larga, con los golpes rectos. Con los ojos bien abiertos, sobre todo, observando los movimientos de Luján, que de a ratos va ciega. Para, con el asalto a chicar de distancia, no mira, no observa dónde lanzar los golpes. Y se encima demasiado. Lanza golpes prácticamente sin seleccionarlos y tampoco sin seleccionar dónde van. 38 para García, 38 para Luján. Pelea empatada, Marcelo. Quinto asalto en el panorama de todas las campeonas mundiales que hay hoy en el boxeo. México tiene 7 reinantes. Argentina, 6. Una de ellas está aquí, Micaela Luján, que va buscando con todo. Con derecha, con izquierda, arriba y abajo. Pero García usa bien las piernas. Muy pocas argentinas pelearon con las mejores mexicanas. Bueno, sueltita las dos, sin golpear. Y hoy puede decir esto, Micaela Luján, salga como salga la pelea. Las 6 campeonas son Evelyn Bernúdez, Celeste Alaniz, Leonel Ayudica. Llega las piernas, eh. Clara Lescurat, Brenda Canabajal y Micaela que ahí está en una pelea pareja. En el dame que te doy. Suelta, 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 suelta. Traba García. Alto, alto, alto. Arriba, arriba, arriba. Vamos, vamos. Muy hablada por momentos la pelea por Luján, por Irma, por Zaragoza. Toca de afuera la retadora. No deja de moverse. Al principio presionó Irma García. Buscó la pelea, pero ahora obligada por el avance de la puntana. Está en retroceso. Pero se mantiene activa, sobre todo con el llave derecha que ahí llega. Pero también la derecha doleada de Micaela. Con izquierda arriba también. Suelta, suelta, suelta. Alto, alto. Sigo el pie, sigo el pie. No volvíamos. Vamos, vamos. Se piden disculpas. Medio minuto le va quedando a la primera mitad del combate. Llega con la izquierda abajo Irma. Paz de la derecha a Luján. Toca de derecha a la mexicana. Camina. Usa bien las piernas. Cruza a la izquierda. Bueno, sueltita. Vuelven a caer en cringe. Muy abierta. Muy ampuloso los golpes de Luján. La noche histórica tiene su colofón con esta pelea titular. Irma García tocando de afuera. Ya entendió toda la pelea, García. Campana. Ya no hay más quinto round. Silvana Carcetti está rojita. 10-9 para García. 48-47. Le sacó una radiografía al boxeo de Luján. Veremos si el respaldo físico la acompaña para mantenerse, así se dice, en esta tesitura. De abrir el RIN, ampliar las zonas, decidir en qué parcela de un cuadrilátero se boxea. Dejándola hacer, dejándola venir, cediéndole esa iniciativa. Provocando qué tipo de iniciativa. Debe accionar los fans, para así saber con qué respuesta hacerse más fuerte y doblegarse. Un punto arriba para México. Bien, entramos en la segunda mitad de pelea. Sí, señora. Señorita. Sexto asalto, recién en Hollywood, Florida. El ruso Sergei Lipinets ganó el campeonato plata del Consejo Mundial de Opsión en la categoría súper ligero. Knockout técnico, 8. Omar Figueroa. Lipinets vino de reemplazo, casi a último momento, de Adrien Brona. Y se quedó con el cinturón plata. Ahora la iniciativa es de Irma García. Luján, parece agrandada, parece suelta, usando el oficio. Luján fuera de foco con sus manos. Gancho al cuerpo y otro juca a la cabeza de la retadora mexicana. Perdió el norte Luján, ¿de qué pelea tienen que hacer? Va muy al frente y en línea recta. Ahí tocó bien de izquierda. Se la nota más potente, más firme cuando llega su golpe, pero no ha tenido claridad para imponer su boxeo. Bueno, listo, sí golpe. Abrimos, abrimos. Si uno tiene que decir cuál de las dos tiene un plan de pelea, tenemos que hablar de Irma García. Que retrocede, la espera, trabaja sobre el hierro de Luján. Que hace cintura fuera del tiempo. Ahí tocó bien la Argentina, arrancando el ulular del público. No te la da, suelta, suelta, siga, siga. Coscorrón de derecha de la campeona. Que tocó bien abajo ahora. Quiso volver a meter la izquierda al hígado, pero no llegó. Cambian golpes. Llegaron ambas. Bueno, 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 bueno. Camita, el público que llenó la arena de la pedrera. Recinto con capacidad para 2.500 personas. Qué fácil que resuelve. Bien desde las cuerdas. Luján es una torita, por momentos enseguecida. La campana pone término al sexto Silvana Eleonora Carcetino. Tiene un boxeo simple, inteligente, práctico. Entendió de momento cómo se pelea. 10 para García, 9 para Luján. 58, 56. Luján que sigue en esa de ir hacia adelante. De a ratos llega. Demasiados riesgos. Recorre. Sube bien la mano. Y en esa desesperación se desluce. Pierde orden. Todo lo bueno que había construido en la primera vuelta. No entiendo por qué ha cambiado el giro de su planificación. En la historia del boxeo mundial femenino. Argentina tiene 35 campeonas del mundo. México 28. Claro que en la historia del boxeo varón y México tiene 166. Y Argentina 42. Bueno, séptima vuelta. La tarjeta de la gente. Todos los ganas para Luján. Irma García respondiendo de las cuerdas. Micaela Luján va a buscarla. Pero me dio un lindo gancho zurdo Irma García. Con mucha clase. En peligro la corona. Aquí en la pedrera. Los jueces son argentinos. Alacia, Sabino y Tabela Bocini. Arbitro Zaragoza, como ven. Y la zurda sigue golpeando de afuera. Suerte. Buena izquierda. Recta de García. Luján se quiere convertir en el torbellino de Arrim. Pero no está pudiendo. Si se desespera es peor. Buena derecha ahora. Y la queja fue de Irma. Al hombro llegó a la izquierda de Micaela Luján. Por dentro se metió el gancho de derecha. Se planta ahora Irma. Toca boleando Luján. Gancho al cuerpo de García. México contra Argentina. Enfrentamiento número 107. Cambia los ángulos Micaela. Y se comió en esa transición una izquierda en cross. Bien de concentración, creo yo. En esos movimientos de cambio de guardia. La campeona del mundo. Y además prácticamente cuando lanza los cruzados. Gira demasiado con su torso. Vaya a la derecha. Coloca a la izquierda abajo. Micaela Luján. Traba Irma García. Con astucia. Con un colmillo largo. La excampeona mundial de peso Gallo. Final de la vuelta. Señorita Garcetti. Bueno, hoy peleando en Supermosca. Su chance mundialista. Que también se lleva a la séptima vuelta. 10-9. 68-65. Mientras repasamos cómo domina. Le ha tomado el tiempo a la pelea. El almíbar. Luján que va frontal. Vertical. No encuentra creatividad para reducir esos espacios. Y lograr gestar alguna combinación. De a ratos ciega. Segundos afuera. Abajo. Cortá borra. Estamos viendo el campeonato FIB de la categoría Supermosca. División que tiene como campeonas del mundo en la OMB a la japonesa Takao Osawa. El consejo tiene dos campeonas. Una regular. Lourdes Juárez. La pequeña Lulú. Y Sonia Osorio. Y la AMB a la recientemente consagrada argentina Clara Lescurato. Retrocede García. Busca Luján. Gole a la derecha. No llega. Golpe bajo. La retradora no lo vio Zaragoza. Buen gancho zurdo otra vez. De Irma García. Que no tiene profundidad. Sino que dice lastimado mucho más a la campeona mundial. Que por no sentir las manos de la mexicana. Argentina acomete temerariamente. Por momentos parece desesperada la Argentina. Sabe que cuenta con el respaldo de público y organización. Por eso hay que estar muy atentos con esto. Derecha. Pareciera que es la retradora. Que va y quiere ir a buscar. Entró en las quejas Irma García también. Luego de esa derecha boleada de Micaela Luján. Que vio en el blanco. Gancho de izquierda de la mexicana. Gane a golpes. Enfusiasma al público. Pero enseguida congela la retradora. Al frente Luján. Golpes amarrados de ambas. Parada como diestra la Argentina. Gole a la derecha de Micaela. Por dentro se metió también el cross. De la boxeadora azteca. Que ahora está aguantando ese embate. Primer desborde de la Argentina. Claro. Con el cruzado de mano derecha. A la pera. En vez de golpe va, golpe viene. Queja va, queja viene. Micaela se sacó de encima a Zaragoza. Y castiga con derecha arriba. Falla Irma García. No tiene la misma consistencia que en los saltos anteriores. Campana. Y se acabó. Ram, número 8. Silván. 19 para Luján. Retomó la senda de la precisión de un orden. Pero sobre todo porque consiguió un desborde preciso, oportuno en la pelea. Porque se le iba a escapar demasiado en los números. Todo esto hablando de nuestra tarjeta, claramente. 75 para Luján. 77 para García. Quedan dos vueltas. Los rounds del campeonato. 9 y 10. La pelea no está tan cerrada. Al menos en nuestro concepto. No logramos precisar bien. Le dicen a la Argentina. Tenés que hacer la diferencia. Porque quedan dos rounds. Palabras de José Ahumada. Que no la ve clara. Atención. Últimos cuatro minutos. Campeonato Mundial Super Mosca de la FIB. La tarjeta oficial de boxeo de primera. Dos puntos para Irma García. La gente. Con la camiseta celeste y blanca. Ocho puntos para Luján. Derecha, izquierda. La princesita por dentro trabajó también Irma García con los golpes rectos. Javier Perri estará haciendo la tarjeta de la gente. Es probable. Golpe va, golpe viene. Castiga abajo. Alto, alto. Sin golpear. La retadora. La encima. Si la agarrá no pega. Si la agarrá no pega. Hace correr los segundos. La torbellina. Buen cross de izquierda de Luján. Amaga a la princesita. Mete García su gancho de derecha. Manejó bien la mano derecha en apertura la mexicana. Aunque le hemos visto perder consistencia en los últimos pasajes. Reaparece con esa izquierda. En forma de gancho a la barbilla. Micaela que absorbió bien ese impacto. Y va a buscar. Buen gancho zurdo a Irma García. El contragolpe. Presiona Luján. Aprieta. Castiga abajo. Castiga arriba. Castiga arriba. No suelta. Están suelta. Castiga. Clase que hemos destacado. Volvió a aparecer por parte de Irma García. Cintura de Luján. Golpes ascendentes de la mexicana. Cabezazo. Cabezazo de Luján. Pero no quiere perder concentración la mexicana. La obliga a Luján a trabajar de contra. Derecha arriba de la argentina. Réplica de zurda por parte de García. Bole a la izquierda a Luján. Se va la vuelta. El noveno salto. Se está por terminar con el ataque de Micaela Luján. El clinch que propone Irma García. La campana que suena. El último descanso. Ya está corriendo. Y la voz de Silvana Carcetti. ¿Qué nos dice? Y Charito me decía. Pero es una veterana. 41. Más respeto le digo. Sergio. 10 para García. 9 para Luján. 87. 84. Congela de a ratos la pelea. Estamos en la esquina. Bueno, ahora salió a tirar. Ah. ¿Vamos? El último. El último. El último. Acá salió a buscarlo. La entrada. Ah. Le duele todo. Cuando vuelve a pegar abajo le duele. Tirá, tirá. Tirá. Acá tenés que tirar. Este es el último. Este es el campeonato. Este es el sueño. Este es el sueño. Seguimos afuera. Décimo y último round. Con confianza ambas salen a pelear el décimo y último round. Campeonato Super Mosca de la Fin. Va a buscar Micaela. Toca de derecha García. Buena contra de la mexicana. Acomete ya sin cuidar la guardia. La campeona del mundo. Mueve la cintura. Y García trabajando bien con sus piernas. Toca de derecha. Toca de izquierda. El tercer puño de Micaela Luján. Es este aliento que estamos escuchando de fondo. Mica, Mica. Vamos a ver qué piensan los jurados. Cuando sigue buscando sin cesar Luján. Y García llegando con la zurda en gancho. Buscando el cuerpo. Buscando la cabeza. La campeona del mundo. Mueve la cintura. Anticipa García con la derecha en cross. Toca con el gancho zurdo. Llave a derecha y llega la mexicana. Otra contra certera de la retadora desde el encobrado. Y esos golpes son aprobados por el rincón. Calienta sin parar también. Bailotea Luján ahora. Y García toca de derecha y de izquierda. Buen jab de derecha de la mexicana. Y el cross zurdo de Irma García. No, 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 no. No puede relatar un buen golpe en este último. No, es decisivo por parte de Micaela. Desesperada. Micaela. Buen jab de derecha. Con un rictus de sonrisa boxeal a la mexicana. Disfrutando este momento de la pelea. Contiene el embiste. Toca y sale el torbellino que vuelve a cruzar la izquierda. Se le pega a Micaela al público. Está entusiasmado por ese avance arremolinado de la pugilista puntana. Campana, 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 campana. Se acabó. Se acabó la pelea. Amigas y amigos de boxeo de primera. Con el conformismo de ambas y el aplauso de la gente. Han boxeado diez vueltas. Irma García de México, retadora. Y la campeona mundial supernoja de la FIB, Micaela Luján, que se sube a las cuerdas y recibe el aliento de su gente, pero todavía falta lo que digan los jurados. Y antes, la opinión y la tarjeta de Silvana Carcetti. 10 puntos para Irma García, 9 puntos para Micaela Luján, 97 para García, 93 para Luján. Al cabo de 10 vueltas por el campeonato mundial versión federación internacional de boxeo categoría supermosca, que expone la Argentina en este asalto, con mayor claridad dominó y gobernó cada uno de los movimientos García. Quizás en el cierre se pudo aproximar la Argentina con algunas combinaciones, tratando de arrebatar algún ataque. Pero creo que entendió cómo se tenía que boxear esta pelea de manera inteligente, cauta, con oficio, con experiencia, con rodaje, físicamente impecable. Bueno, pasó el mundial. Lo nuestro, como decimos siempre, es una apreciación periodística. Vamos a esperar el fallo oficial. ¡Hay clima de festejo, Marcelo! Sí, como que no hay forma que a la local le saquen la corona. Ahí tienen lo mejor de la pelea. Bueno, lo mejor acá, segundo asalto, el mejor momento de Luján. Tercera vuelta, empezaba a crecer eso, ese dominio, esa percepción de los momentos. Con simplicidad, resolviendo, muy resolutiva, esa es la palabra. Ahora, sexta vuelta, abriendo, agigantando el ring. La presión de la Argentina, desordenada, por momentos llegando a destino con poder, pero con desorden. La gente que viene a chumear la tarjeta. Algunos movimientos finos por parte de la Azteca, sobre todo con las ascendentes. Y en el décimo round, allí van a quedar en el cierre y el último campanazo. Muy bien. La expectativa es enorme. Hubo clima de algarabía, porque hay una local y una visitante, claramente, una campeona, una retadora. Pero la palabra final la tiene Juana Costa, con el fallo. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. El periodo del fallo la tenemos presente acá y la queremos saludar también, porque está presente la actual campeona mundial categoría minimosca de la Federación Internacional de Boxeo, Evelyn Bermúdez. Está presente también acá el supervisor, el doctor Luis Doffi. Nos acompaña el intendente de la ciudad de Villa Merced, el doctor Maximiliano Frontera, la secretaria de deportes de la provincia, Cintia Ramírez. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Después de 10 asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor, Néstor Sabino. 98 puntos, 92 puntos. Tarjeta del señor, Gabriel Tabela. 95 puntos, 95 puntos. Tarjeta del señor, Silvio Alacia. 97 puntos, 93 puntos. Ganadora por puntos en fallo mayoritario de los jueces. Y de esta manera, sigue siendo la campeona mundial categoría supermosca de la Federación Internacional de Boxeo de Villa Merced de San Luis, Argentina. ¡Viva Micaela Luján! Ha ganado Micaela Luján en fallo mayoritario. Festeja al público. Pero lo que pasó en el ring es otra cosa. Según la óptica de este equipo de boxeo de primera. Mucho tesón, mucha garra. Pero la claridad hoy, para nosotros, estuvo del lado de la retadora mexicana. Silvana, nos vamos y le damos pase a Sergio. Bueno, no, realmente no coincido con el fallo en absoluto. La gran disparidad...